¡Hey, mirad esto! Cuatro años antes de que Spielberg firmase una de las escenas más míticas de la historia del cine, la Disney ya la había diseñado en una película que intentó eliminar de la faz de la Tierra titulada El gato que vino del espacio. Si os dais cuenta, las similitudes son varias. Por un lado un vehículo que está a dos ruedas y por otro una barricada de guardias. Por cierto, no sé si estáis al tanto de que ET se remasterizó en el año 2002. Para esa edición se hicieron una serie de cambios principalmente enfocados a que el muñeco se viese menos muñeco. Pero el CGI no se limitó a eso. ¿Recordáis que mencioné en el anterior vídeo el blanqueo que se hace a las autoridades en el cine? Pues aquí también paso. Las escopetas que portan los guardias en la versión original no están en la nueva. Que cada quien saque sus conclusiones. Como os decía, la idea de la escena de la bici no es tan original. Por eso me resulta casi poético que tras el éxito en taquilla de ET, que costó 10 millones y recaudó más de 300, medio mundo se dedicase a sacar sus propias versiones que intentaron capitalizar parte del éxito. Es así como durante unos años surgió un fenómeno que podríamos llamar la et-explotation y que no solo afectó al mundo cinematográfico. Por ejemplo, en España un dúo musical infantil llamado Los Popitos se hicieron una versión que sonaba tal que así. Y no fueron los únicos. Enrique y Anas hicieron un temita. Es más, tenían un fake ET que sacaban en los espectáculos. Atentos. Seguramente estos no sean los únicos ejemplos y América Latina esté llena de casos parecidos. Si los conoces, déjamelos ahí por la caja de comentarios. Y así podemos completar esta lista de ejemplos que he recogido y que conozco sobre películas que han explotado la imagen de ET. Voy a arrancar con un ser que forma parte del lore de Internet y que desenterró el eulogio para la comunidad hispanohablante. Lo que pasa es que igual no todo el mundo conoce su nombre real. Se llama Omoti y es la versión Omo de ET. El 22 de agosto de 2014 alguien en Internet publicó una cosa épica, o bueno, un vídeo con una película turca sobre un extraterrestre que se pasaba la mayor parte del tiempo sentado en un sofá. Cuando me enteré de su existencia me dije a mí mismo, uff, esto promete, parece una gran idea, aunque bueno, sé que en el fondo me arrepentiré porque estas historias me las conozco. Aún así, estaba ilusionado, lo vi como el mockbuster definitivo. Para quien no conozca esta palabra viene de blockbuster, que se usó durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a las bombas más grandes de lo convencional y con fuerza suficiente para destruir una calle o un edificio muy grande. Fue acuñado por la prensa y se podría traducir como bombazo o como dirían en España. Esto es un melocotonazo de mierda, ¿no ves a lo que vas a armar con esto? Vamos, que el mockbuster toma de ahí su idea. Bueno, del fari no, pero me entendéis. Es algo que surge al calor de la gran industria de Hollywood con la intención de sacarle en los cuartos algún ingenuo que leyó mal el título y que acabó viéndose la marca blanca de alguna superproducción. De hecho, mock significa burlarse, así que literalmente es una burla de las superproducciones. Si esto os ha dado curiosidad y os estáis preguntando cuál fue el primer mockbuster de la historia, habría que remontarse a 1959 y se titula The Monster of Piedras Blancas, siendo una mala copia del monstruo de la Laguna Negra del año 1953. Bueno, esto es lo que dice internet, pero yo he encontrado una producción argentina, ¿de dónde iba a ser si no? Realizada en 1953, titulada Los Tres Mosquiteros, que es una copia del libro de Dumas, pero sobre todo intentó acoplarse al éxito de Los Tres Mosquiteros de 1948. Quitando esos casos aislados, fueron los turcos los que se hicieron famosos por tomarse en serio el tema de los mockbusters. Son ellos los que hacen las versiones de Spiderman, del Santo, de Phantom, del Superman Negro, de Batman, del Exorcista y de Vilmas. Si os interesa, tenéis un vídeo en el canal sobre todo este fenómeno. Volviendo al tema de los etes, os decía que esta primera se titula Omoti y que es una versión más íntima y personal de lo que fue la de Spielberg. Puse la cinta y no tuve mucho que esperar. A los 10 minutos ya está el primer contacto y de veras es brutal. Ojo. El protagonista, que va andando distraído por un parque, de repente se encuentra con una nave espacial y debajo con un extraterrestre. Se hace zoom. ¿Eh? ¿A dónde? A la nave espacial, wow, si esto parece un sombrero gigante. Ay, después de ver esa escena ya estaba atrapado, lo quería ver todo. Y cada momento, la verdad es que era una experiencia. Verle llorar, beber agua, los viajes en alfombra mágica de su super colega, el maletín de cartón o el hombre invisible. Uf, ¿estáis viendo estos efectos especiales? Pues eso no es nada, aún queda algo mejor. De hecho, creo que esto es mi favorito. En un punto, E.T. está sosteniendo a un tipo con sus poderes mágicos en el aire. Fijaros bien, ni siquiera lo han colgado. El tipo está subido en una silla. Esto es una salvajada. ¡Guau! Pero, ¿sabéis qué es lo mejor? Bueno, aparte de los efectos. Y es que, a veces, había conversaciones interesantes. Por ejemplo, su origen es cuanto menos paradigmático. Homoti viene de una dictadura vegana que no conoce la mentira ni el asesinato. Y también en su planeta son de género fluido. Ay, con esta carta de presentación no sé si os apetece conocer más de ella. Pero yo, por si acaso, lo intento. Cuenta la historia de un periodista que se dedica a falsear situaciones con ovnis. Un día, paseando por un parque, se encuentra con... Dios mío, es que no puedo evitarlo. Necesitaba volver a ver ese zoom extraviado. Abajo, señor cámara, abajo, que lo interesante es el alien. En fin, que el señor este se lleva el monstruito a casa para entrevistarlo. Pero el bicho le convence con esto. Total, que después de mucho sofá y escenas extrañas, comienzan a trabajar juntos. Así, en la oficina, se enteran de su existencia. Y eso genera que un periodista rival lo quiera tener secuestrado. Si os interesa conocer más, la tenéis aquí en YouTube. Así que no hay excusa. El otro ET turco es mucho más convencional. Bueno, dentro de lo que cabe el convencionalismo en este tipo de cine turco. Y si os digo esto, es porque el niño, amigo de ETS, se dedica a los explosivos y tiene como mascota una rana. La peli es muy turbia. Bueno, no solo tiene una rana. La otra mascota del niño es un perro que acaba asesinado a tiros por un tipo en mitad de la calle, frente a los ojos del propio niño. Vamos, puro cine infantil. De hecho, cuando vi el primer encontronazo con el ET, me dije, uff, esto es de terror. Todo lúgubre en un pantano y nada que ver con Omoti. Mirad, escuchad y decidme si no os cagáis en los pantalones si hubieseis visto esto con 5 años. La cinta cuenta con un despliegue de efectos especiales salvaje. Manzanas flotando, actuaciones de Oscar, bueno, al menos de meme, y disfraces super expresivos, casi humanos. No sé muy bien por qué, pero seguí viéndola, al punto de que descubrí que alguien en esta cinta la está utilizando para enviar mensajes satánicos o algo así, porque si no, escuchad esta escena y decidme si no os perturba. Esta escena para mí fue un punto de inflexión. Empecé a pensar, uff, todo esto está mal, ¿eh? Cosa que me quedó finalmente certificada cuando vi cómo Buddy se miraba a una Playboy y acariciaba con los dedos marcianos las pechugas de... Bueno, bueno, lo vamos a dejar aquí. Lo único que me surgieron unas dudas, ¿estamos frente a una versión de ET en malo? Y eso no es nada, porque la relación que tiene con los niños es turbia, turbia y turbia. Por cierto, al igual que ocurre con la anterior, la tenéis aquí en la plataforma, así que si le echéis valor, toda vuestra. Y continuamos con la ET Explotation viajando hasta Sudáfrica, donde hicieron Naki en 1988. Esta curiosa versión de ET no tiene a un niño como protagonista, sino a una tribu africana que lo ve como un dios. Llama la atención cómo el cuento se transforma según la idiosincrasia de los pueblos, así los turcos tienen sus cosas perturbadas y aquí tenemos una historia bastante más cultural. Al igual que en todas las anteriores, nos encontramos con un extraterrestre deformado que tiene interés por volver a su casa. En España, los hermanos Calatrava hicieron su propia explotación de ET en el ET y el Oto. ¿Qué deciros de esto? Los turcos al menos se intentaron currar un extraterrestre y me diréis, no feo, no se lo intentaron currar. Y yo os contesto, vale, pues mirad entonces esto. Uff, me he visto pocas pelis que me parezcan tanto una pérdida de tiempo. Fueron 70 minutos casi ininterrumpidos de muecas sin gracia, de chistes de tartamudos y de... tristeza. Solo tristeza. La pasé por el Discord de la comunidad y ¿sabéis qué es lo peor de todo? Que hubo gente que le gustó. En fin, en España esta no fue la única ET Explotation. Un año después del estreno de la original y exactamente el mismo año en el que se hizo ET y el Oto, en España salió otro mockbuster titulado Los nuevos extraterrestres. La historia comienza bastante turbia para ser cine infantil, igual que en la turca. Aquí, en los primeros minutos, tenemos a un paleto rompiendo unos huevos que se presuponen que son alienígenas, pero que dentro esconden pollos. Real pollos. Bueno, pues quien vigila sin demasiado cuidado los huevos será un extraterrestre mitad osor niguero, mitad disfraz barato. ¡Guau! Y qué más deciros, pues que en el bosque donde está la cueva también hay unos cazadores furtivos que se cruzan con el ET y deciden darle caza. Y a esto hay que sumar que un huevo no se terminó de romper y que lo recogió un niño que lo incuba y le da vida. Y lo transforma en adulto en menos de 24 horas. ¡Guau! Y qué más, pues que todos estos ingredientes se juntan para hacer de ET una película de ciencia ficción con toques de terror y de thriller. Lo peor es que se deja ver. Y sé que parte de mi comunidad está echando en falta algo. Los argentinos no se quedaron exentos de sacar beneficio del taquillazo de Spielberg y en 1983, también solo un año después de ET, en Argentina estrenan Los extraterrestres. ¡Uf! Aquí tenemos a un bicho llamado Monguito, que se encarga de ayudar a dos cuñaos que son algo así como la versión argentina del gordo y el flaco fusionado con pajares y exceso o con cualquier otro actor que os suene del destape o del cine de ficheras. De hecho, es de las pelis más tramposas que he visto en toda mi vida. En los 40 primeros minutos no se ven apenas tres escenas del ET y solo metidito en un bosque. El resto del tiempo son algún que otro diálogo suelto, acompañado de algo parecido a Noche de Fiesta, pero a lo bestia. Hay como un millón de actuaciones. Está Pimpinela y hay muchos más shows de esos tristes. Creo que ni Corman rellena tanto. Total, que después de una escena bastante lamentable de un coche volador, todo se traslada a un gimnasio donde los tipos se entretienen haciendo ejercicio, esgrima o boxeo mientras les graban. Y de vez en cuando, de manera peregrina, se oyen cuatro líneas de conversación. En serio, son muy caraduras. No hay películas, es un show de variedades y que está conectado por personajes que se repiten en todos los lados. Es dolorosa. A duras penas se salva el ET, que está peor que mal hecho. Mirad, es tan grande el nivel de descaro que si no hubiese estado el monstruo que tiene un puro caliente como dedo, pues daría igual. Es un personaje circunstancial que se limita a mover ese dedo de mentira de vez en cuando. Vamos, que lo colocaron como elemento de atracción simplemente para que más gente fuese al cine. Y continúo. Otra de la lista es mi amigo Mac, del año 1988. Y esta va de un alienígena que se escapa de la NASA y que es escondido por un niño en silla de ruedas. De todos los Mockbusters que he mencionado, tal vez este sea el peor. Uff. Y eso es mucho decir. Y no por la calidad, ya que el listón estaba muy bajo. Y aunque el monstruo sea feo y esté mal hecho, creo que nada supera a Omoti, que parece que le tiraron ácido en la cara. Si digo que este es el peor es porque tal vez esta peli sea recordada por ser el mayor ejemplo de toda la historia del cine de Product Placement. O, como diríamos en castellano, emplazamiento de producto. Esta es una estrategia publicitaria que consiste en la introducción de un determinado producto dentro del metraje. En esta cinta, por ejemplo, el E.T. es adicto a la Coca-Cola. Y hay una larguísima escena dentro de un McDonald's con Ronald McDonald's y con toda la vaina que de verdad parece que estoy dentro de un spot. Aparte, poco os puedo resaltar de ella. Es cine infantil y que además resultó fallido. Está considerada una de las peores películas de la historia. De hecho, le fue tan mal en taquilla que no recuperó ni la mitad de lo que se invirtió en ella. Y eso es un super fail en un mockbuster que lo que hace es intentar aprovecharse del éxito de otras y lo tiene fácil. De hecho, creo que todas estas características que os estoy mencionando, sumadas a un monigote ultra feo, la ha acabado convirtiendo en una cinta de culto. Eso sí, para frikis. Sea como fuere, me resulta curioso como antes de la llegada de internet, todos estos productos se hacían sin miedo a las represarias o a que te hundiesen por un tema de derechos de autor. Por otro lado, me resulta irónico todo esto que le ha pasado a Spielberg. El tipo se copió escenas como las de la bici y, la consecuencia, ha sido un montón de mockbusters. Por no mencionar que esa no es la única polémica. El gran director indio, Satyajit Ray, denunció que había escrito ese guión a finales de los 60 para que lo interpretase Marlon Brando, pero que Hollywood le robó la idea. E.T. fue un símbolo de los 80 y por todos lados intentaron rentabilizar su éxito. Además, los niños eran víctimas fáciles de caer en el engaño, aunque ahora que lo pienso, no se limitaron a un mercado infantil. Hemos visto E.T.s de todas las formas, unos reivindicando la naturalización de la homosexualidad, otros de terror, otros de comedia erótica ligera o de humor cuñao, también hay de ciencia ficción, en fin. Creo que no se puede negar que existe una E.T. explotation, aunque creo que hay que darle más vueltas a todo este tema. Por eso pienso que para darle más sentido a este concepto, lo que podemos hacer es que me contéis más versiones que conozcáis de E.T. y que con eso, construyamos toda esta historia que falta del séptimo arte. Y ahora quiero agradecer a toda la gente que me apoya y que me ayuda a mantener esto. Espero que os gustase y os entretuviese este vídeo. Poco más que deciros, soy El Feo, estás en la Filmomaldita y nos vemos en los vídeos.